Y esa noche, desde el paseo Guanajuato, el orgullo de Sonora Y esa noche, desde el paseo Guanajuato, el orgullo de Sonora Y esa noche, desde el paseo Guanajuato, el orgullo de Sonora Y esa noche, desde el paseo Guanajuato, el orgullo de Sonora Y esa noche, desde el paseo Guanajuato, el orgullo de Sonora Y esa noche, desde el paseo Guanajuato, el orgullo de Sonora Y esa noche, desde el paseo Guanajuato, el orgullo de Sonora Y esa noche, desde el paseo Guanajuato, el orgullo de Sonora Y esa noche, desde el paseo Guanajuato, el orgullo de Sonora Y esa noche, desde el paseo Guanajuato, el orgullo de Sonora Y esa noche, desde el paseo Guanajuato, el orgullo de Sonora El viejo día de campaña, no será nada más, en la ciudad de Chihuahua, ahí lo verán jugar, va a correr de la sierrita, el sorpresa de espada.